Estrella, sí. Sí, 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 sí. ¿Dónde es, güey? Somos León Uno. Somos León Uno. ¿Qué tal, qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, muy buenas noches a todos ustedes vecinos de la colonia León Uno. Estamos en este podcast que estamos iniciando, en donde estaremos platicando temas de cultura general o tendencias, ese tipo de noticias tal vez que ocurren en México, en León, en la colonia o en el mundo como tal. Entonces, estamos iniciando en este. Este programa es patrocinado por Frapez y Crepas Luna. Ahí está. Ahí está. Muy recomendados, sí. Muy recomendados. Y pues bueno, para quien no me conoce, yo soy Paul. Un gusto estar con ustedes. Les presento el elenco que tenemos el día de hoy. Vamos a estar cada semana, cada 15 días tratando de platicar, hacer algunas dinámicas con la gente, regalar algunos regalitos ahí para ustedes. Y pues bueno, esperemos que les guste. Jefe, ¿cómo estás? Josué, primer invitado. ¿Qué tal? Yo soy Josué González, me dicen el jefe. Y bueno, cabe mencionar que nosotros ya desde antes hacíamos esto. Por un buen tiempo lo dejamos de hacer, pero es un gusto volver a empezar y volver a estar con mis compañeros de siempre. Ya tenemos varios años de conocernos y siempre, ¿no? Un gusto estar con ellos. Sí, igual y como mencionas, ya hacíamos esto en pandemia. Fue cuando fue un poquito más el boom. Igual ahí pueden buscar Radio Godínez con todas las temáticas que hubo en pandemia después y todo eso. Y ahora estamos en nuestra nueva página que somos León 1. Estamos pues aquí estrenándonos en esta página. Queremos hablar con la gente, que participen. De repente también traer invitados de la colonia que ustedes los conocen y pues fomentar el comercio local. Cada programa va a haber un patrocinador oficial, un negocio donde vamos a difundir lo que ofrecen, ¿no? En esta ocasión es Frapez y Crepas Luna. Y pues bueno, acá de este lado el buen Seoc Omar. ¿Cómo estás? Sí, como dice el jefe, pues ya teníamos rato ausentes. Sí, píjate. Este, pero ya más o menos ahí traemos la idea. Entonces, esperemos no aburrirlos. Sí, aquí la idea es que ustedes, o sea, darles un poquito de temas de tendencia. Por ejemplo, ahorita en esta ocasión vamos a hablar del Día de Muertos que se viene ya. Estamos un par de días de esta festividad. Igual si lo ven después de este programa, pues ya va a pasar. Pero igual es un algo que cada año está constante. Igual si lo ven en el 2024, pues saludos a gente del futuro. Hola, CEO del futuro. ¿Cómo está? Sí, pues más que nada es esto. Es la primera edición que hacemos. Igual si quieren aquí poner en el chat su negocio, saludos, lo que quieran ustedes. Lo vamos a mencionar para que llegue. O interactuar con nosotros. Exactamente. Del tema que estamos hablando. ¿Saben qué? ¿Amen pasó esto? Lo otro, pues coméntenlo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, aquí tenemos los invitados a los perritos. ¿Qué? Bueno, vamos a hablar un poquito de la festividad del Día de Muertos, que ya, como les digo, ya estamos a un par de días. Estuvimos ahí investigando un poquito y nos dedicamos también un poquito a los viajes y sabemos cómo seguir esta festividad en todo México, ¿no? Y ahora con la película de Coco fue un boom que se... Fíjate que, por ejemplo, ahorita en TikTok, que ya ves que TikTok marca tendencias, ¿no? Sí. Y ahorita está marcando mucho la tendencia de la canción que se... que usan para la canción, diga, para la película. ¿La de...? Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿La de Recuérdame o cuál? Ah, ok. Sí, la usan mucho en videos y todo eso. Y, por ejemplo, ya se me fue la idea. A ver, lo que quería decir. Sí, o sea, TikTok ahorita es lo de hoy y es lo que está ahorita. También en Facebook aparecen muchas imágenes así de Catrina, ese tipo de estilo. Pero igual le vamos a platicar un poquito de cómo nació el Día de Muertos, jefe. No sé si tengas algo o si me permites compartir algo, como tú me digas, jefe. No, adelante. Sí, mira, igual yo les quería compartir algo de la historia. Muy breve, también para no aburrirlos nada de esto. La festividad del Día de Muertos. Entonces, muchos pensamos que a lo mejor, como tal, la festividad es algo totalmente mexicano. Pero no es como una mezcla de los españoles y lo mexicano. Se hace el sincretismo cultural que se llama y nace esta festividad. Sí, bueno, del lado religioso se festeja el Día de los Fieles Difuntos. Y, bueno, estaba viendo una imagen de que hoy en día, no sé si siempre ha sido así, pero desde el 27 de noviembre empiezan como que, se dice que empiezan a llegar almas. Así es. El día de ayer se supone que fue el de las mascotas, ¿no? Sí, de hecho sí. El día de hoy, si no me equivoco, vienen las almas de aquellas personas que murieron trágicamente en algún accidente. Este, creo que el día de mañana las personas que, pues desafortunadamente se quitaron la vida, se suicidaron. Y 30 y 31, las almas de los niños y 1 y 2 de noviembre ya vienen las almas de los adultos, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que vi, pero antes no, como que no se difundía tanto pues esa información, que ahora ya están las mascotas. Hasta las mascotas ya tienen su día. Yo no sabía eso, que había como días. Sí. Yo no... Para ciertas, este... Para que tengan más orden allá en el otro mundo. Sí, ya ves en la película que habla que se les hace... Mucho tráfico, no manches. Pero no, primero mejor esto y luego... Sí, mira, es que, bueno, lo primero que quería comentarles es que es una tradición viviente, o sea, que está cambiando cada vez más. Además, en sus inicios, como dices tú, religiosamente, católicamente, es el Día de los Fieles Difuntos. Entonces, este... Antes, en los antepasados, en esas épocas era cuando daban frutos las cosechas. Entonces, como que se celebraba eso. Entonces, vinieron los españoles, dijeron, ah, pues mira que celebran cuando la cosecha está dando. Entonces, este, vamos a decirles que, pues se asimila con lo de los fieles difuntos. Vamos a ponerles... Como se renacían. Ajá, que se... Exactamente. Y como que la fecha de los católicos la pusieron aquí y ya se hizo esa mezcla. Y por eso se festeja el Día de Muertos. Y como dices tú, jefe, es una tradición viviente que va cambiando. Y le vamos agregando cosas a todo. Al altar, a las tumbas, a la festividad como tal. Aquí tengo yo unas imágenes que dice que el 28... Bueno, tío, puede cambiar también dependiendo de la zona. El 28... ¿Ustedes, por ejemplo, ponen altar? Sí. Yo sí. Yo no. ¿No? Tú vives aparte, ¿verdad? O sea, de tu familia. Sí. ¿Y en la casa de tu familia ponía? Es que, por ejemplo, mi mamá pone. Yo vivo con mi familia aparte y todo. No lo pongo porque... No tengo tiempo. No, no, no. O sea, porque no he tenido así alguna pérdida así que lamentar. Pues, o sea, que lamente mucho. Muchos seres queridos míos se han ido. Tíos, abuelos. Algunos no los conocí. Pero yo creo que... Y no es motivo. O sea, no es así que tenga que perder a alguien como para poner un altar. Pero yo me he fijado que las personas que han perdido a un ser querido, a sus padres, a alguien muy cercano, son quienes... Lo ponen. Lo ponen. No, no, mi duda era porque, por ejemplo, yo en mi casa no... nunca han puesto. ¿Nunca? Ajá, nunca. El año pasado apenas pusimos. No, ¿cuándo fue? El año pasado o el antepasado, no me acuerdo. Y para mí fue raro. O sea, a pesar de que, pues, en la primaria, en la escuela, en todo el lado lo veo normal. Sí. Para ponerlo en mi casa, sí, fue así raro y... Digo, está chido, pero para mí era extraño, así como que dije, ah, caray. Sí, pues... Y luego, pues, cada cosa tiene su significado, ¿no? O sea, que si le pones arroz es por esto y que... así. Sí, también el cempasúchil como, pues, que es el camino, las velas es para que lucen el... Al hombre en el camino de los muertos y lleguen a nosotros y todo eso. Y acá, dependiendo de la zona, le ponen que, por ejemplo, en el sur, le ponen que unas cabezas de jaguar, este... Un corte. ¿Ok? Un corte. Un corte. Acá, ahí. Un corte de... No manches. O sea, también eso de la comida. Fíjate, y eso del altar, este... Antes era... O sea, eso viene de los españoles como tal, el altar, porque antes, en las guerras de Europa, este... Cuando murió una persona, ponían una mesa y ponían los artículos de la persona como para conmemorarla. Este, pues, ya, pues, su muerte. O sea, ponían sus cosas y como para... De que viniera por sus cosas, se las llevara. Entonces, eso lo trajimos, lo trajeron aquí. Y aquí ya le agregamos que el papel picado, que las flores, la cruz también es escatólica. Acá viene el papel picado, que ese sí es completamente, pues, de aquí, ¿no? No sé. Yo desconozco mucho, este, así como de... Por secciones, regiones, no sé cómo llamarlo. Este, yo pensé que en todos lados era como similar, igual. Es que, como te tengo... Te quiero ver... Sí, lo que te voy a decir, así, fóntelo así. Este, desconozco mucho, así de otros lugares, pensé que era más así en general, pues, como que en todos lados era... Pues, como tal, la idea, la base es como que es igual. Nada más cada quien le agrega su cosecha, porque, pues, igual tú, como familia del CEO, que puedes agregarle algo que le gustaba a tu papá, por ejemplo, y eso ya es algo tuyo. Sí. Entonces ya cada quien le agrega lo que sea. Y a lo mejor, por ejemplo, la Catrina, el papel picado, como que se hicieran populares y ya todo el mundo lo agrega. Pero realmente, pues, no... El significado es el mismo. El significado es el mismo, nada más cada quien le agrega su... Su toque. Ahora, he visto videos y algunos documentales donde en algunas regiones de México van a los panteones, sacan los restos, pues, de sus seres queridos y los limpian. O sea, llevan así como su brochita y sacan los huesitos de la persona y los limpian y se están todo el día ahí con ellos. Eso se hace por mucho Yucatán, en Yucatán. Es un panteón chiquito y hacen eso. O sea, cada año es de... ¿Sabes qué? Sácalos. Obviamente con sus medidas de higiene, ¿no? Porque, pues, está obviamente... ¿Algo de permiso tendrán que sacar? O se les da en general a todos. ¿Qué dicen? No, desconozco, pero también, por ejemplo, después de cierto tiempo, o sea, cuando una persona creo que la entierran a los cinco años, ya la pueden sacar. No, de hecho, la tienes que sacar. No, sí, pero ahí en ese panteón, después de cinco años, ya puedes hacer la tradición de estar limpiando los huesitos. ¿Por qué? Porque al principio, pues, tu cuerpo está en descomposición y es antihigiénico, pues, poder sacar un cuerpo y todo eso, ¿no? No está como... Creo que es en Indonesia, en Asia, que sacan en literatura los cuerpos, los visten y se toman fotografías con ellos. A la ver, con los pasados. Sí, de hecho está medio... Medio crítico. Sí, Luisito Comunica hizo un video de eso y dice, mira, medio macabro. En un momento yo no sabía, en un momento me estoy enterando de muchas cosas ahorita. Sí, aquí lo típico y en todo México es como que ir al panteón a visitar a tu ser querido, a adornar la tumba, hacer su altar y ya. Y mucha gente, o sea, van familias enteras al panteón y comen, o sea, carne asada y todo. Sí, o sea, es como el que sigue estando, ¿no? O sea, con la persona. Yo no hago mucho todo ese tipo de tradiciones. Ajá. ¿Cómo se dice apático o antipático? No sé cómo se dice, pero bueno, a ese tipo de cultos, por llamarlo de alguna forma. O sea, no le hallo como sentido. Pero más bien es por eso porque uno tiene la costumbre desde niño, ¿no? Ajá. Sí, sí, pues es que les digo, en mi casa, por ejemplo, jamás hemos puesto altar y, pues, sí. Sí, imagínense eso. Ajá. Pero lo hacen en la escuela, güey. Pero quieras que no... Por compromiso. Exacto. Sí. Sí, es muy diferente, o sea, porque, pues, en la escuela era de, ah, les toca hacer el altar a, no sé, a quinto. Y ya, pues, a todos los de quinto. Y nomás hacerlo por hacer. Y era como panadería. Nomás estábamos por estar. Hacerte hacerlo. Sí, de hecho, sí, o sea, todo depende, siento que de la familia de uno, que uno inculque a sus niños o que te inculquen a ti. Este, no es nada malo que no lo hagas, pero sí siento que va desde ahí, que tenga la costumbre y que tengas que hacerlo, ¿no? Yo también, en mi caso, pues, yo sí sigo haciendo, porque estudié turismo y como que toda esa parte del amor a México, a sus tradiciones, como que también me lo tengo muy al día, ¿no? Y por eso lo, yo sí lo hago, yo sí me gusta hacerlo y todo eso. No sé decir de las que hacen así, eh, me voy a saltar, pero pues algo sencillo, sí, sí, sí lo hacemos. Este, y sí, sí, eso de Yucatán sí es muy, muy impactante, la verdad. Demasiado. Por ejemplo, mucha gente del extranjero, ahora con esta película de Coco, vieron cómo vivimos la, la festividad, porque muchos decían que, no, pues que se burlan de la muerte. No, más bien es como que conmemorar de una forma alegre a nuestros seres queridos que ya nos dan, ¿no? Y que nos visitan teóricamente, o lo que es la idea. Entonces, es muy normal aquí, en Máster, Michoacán, en México, y a los panteones que hace todo el día, toda la noche, como dice el jefe allí, cenar, comer, con música y todo eso. Es muy común y está bonito, está bonito. Yo he ido allá a Pascua, bueno, a Janitzio, que es, digamos, lo tradicional. Y hay demasiado turismo, la verdad, pero sí está bonito ver todas las, las tumbas iluminadas, este, de noche, vale. Y también, por ejemplo, la película de Coco, este, hizo como que creciera más, ¿no? Toda esa tradición dentro de mismo México, o sea, porque mucha gente como yo, a lo mejor desconocemos muchas cosas. Y también somos muy apáticos, es que sí creo que esa es la palabra. Sí, apática. Este, y gracias a esa película, como que se creó ese cariño hacia nuestra misma cultura. Y ese interés. Pero no es la única película, o sea, hay más películas, por ejemplo, Sangre por Sangre, Sangre por Sangre es una de ellas. ¿Qué le celebran? A los muertos. Sí, y luego donde se agarran a madrazos en la prisión, o sea, esperan el Día de Muertos, ellos como chicanos, porque ni siquiera eran mexicanos como chicanos, pero sabían de la festividad y esperan el 2 de noviembre para darse en su madre adentro de San Quintín. Hay otra película también. Pero yo pienso que fue más la manera en la que lo trabajó y lo narró este... ¿Disney? ¿Disney o era Pixar? Sí, los dos, ¿no? Bueno. Disney, 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 ajá. Este, ¿cómo lo trabajó? Eso hizo que la gente se enamorara de esta tradición mexicana. Además, Disney pues tiene, o sea, tiene alcance mundial, entonces pues llegó a mucha más gente y lo romantizó mucho y por eso la gente... Yo conozco amigos extranjeros que dicen, es que quiero ir a México, quiero ir a México, quiero vivir esa experiencia y muchos vienen ya y han venido y eso es bueno, pero también es mala en cuestión de turismo, o sea, es demasiada gente para pueblitos muy pequeños y me ha pasado y o sea, tardas horas en llegar, ni siquiera lo disfrutas, porque hay demasiada gente en los panteones. Entonces, más bien, es como que apoyar a todos los lugares donde se hacen las tradiciones porque nada más están enfocados en Michoacán. Ya, ok. Entonces, en México hay muchos panteones grandes, pero la gente no los conoce, entonces siento que... Distribuir un poquito más. Exactamente, que se viva esa experiencia en todos lados, o sea, todo México, no nada más ahí, porque se saturó muchísimo, la verdad. Eso también lo desconocí. Sí. Pero sí, es que sí es una tradición bonita, o sea, se ve todo, pues todas las ciudades se ven muy bonitas adornadas, porque es un adorno general, como el 15 de septiembre, no sé, muchas cosas, ¿no? Hay otra película de James Bond, de 007, y también hay para la escena, van, creo que es en Ciudad de México, y todos vestidos de Catrines y Catrinas, y esta parte del maquillaje, de vestirse como Catrina y como Catrina, la verdad está, está genial, güey, o sea, está muy, muy, muy chingón, y yo creo que es otra parte que le da un plus a la tradición, ¿no?, como tal, y yo creo que es lo que, a la vista de todo el mundo, es lo que llama bastante la atención. Sí, sí, sí. Hay, hay, este, he visto videos de, por ejemplo, el Got Talent, de otros países, y casi siempre hay un mexicano ahí, o sea... Como siempre, como siempre, vestido de, de, de Catrin, este, con la cara pintada de blanco, como simbolizando la muerte, y haciendo cosas, y la verdad es que, güey, o sea, es impresionante, y nosotros como mexicanos verlo, porque no es muy común, güey, o sea, ni, o sea, no es muy común ver, ver, ver a gente con talentos, güey, que, no sé, montado en un caballo, eh, no sé cómo se llame la pinche cuerda que, que usan los charros, güey, este... Ah, sí, ya se me olvidó, pero sí es. Y hacerlo porque, o sea, a pesar de que somos mexicanos, no es muy común ver ese tipo de cosas, o conocer a alguien cercano con ese tipo de talentos. Y fíjate que ahorita que mencionas lo de la película James Bond, eh, en Ciudad de México se hace un desfile de Día de Muertos cada año, dependiendo de la fecha, siempre es un sábado y domingo, siempre, siempre. Es, es así como en la película, y a partir de, de esa película, no sé, no sé si hace ese desfile, y después de ahí ya lo hicieron cada año, porque vieron como que el impacto que, que generó, o sea, todo eso, y cada año lo hacen. Ah, qué chingo. Yo tuve hace como dos, dos, no sé cuándo fue la película, tiene, no tiene mucho. No, fue como en el, no sé, pero fue como en el dos mil diecinueve, ¿verdad? Por ahí, más o menos, sí, no tiene mucho, a lo mucho yo le doy unos ocho años, yo creo siete, seis, no sé. Ah, está joven. Sí, está, o sea, es poquito, y ahí de ahí para acá, cada año, hace un desfile, pero demasiado, yo hace dos años fui, este, y habíamos dos millones de personas en el desfile. Imagínate el, el, o sea, el impacto que tiene, y además, pues, todos los desfiles, las calaveras gigantes que ves, los artistas que, pasan artistas cantando, o sea, como que uno tras de otro, en, en, en camiones alegóricos. Está muy padre, la verdad. Es una experiencia que eso sí hice las... ¿En dónde dijiste? En Ciudad de México. Sí. Todo reforma, todo reforma. Si no me equivoco, ya fue, o fue este fin de semana, o va a ser mañana, la verdad, no, no recuerdo muy bien, pero se los recomiendo. Si pueden ir algún día, está muy padre, la verdad. Y fue a raíz de esa película. Entonces, fíjate cómo las películas ayudan a todo esto. Ahora ya cada vez vemos más películas donde muestran la parte mexicana. Ahora también está lo de Pantera Negra. Sí. Que hablaban de lo de los mayos y todo eso, o sea, es todo como tal del... No la vi, pero sí, sí sabía que hablaban de... De los mayos y está chido, o sea, Apocalipsis, que es una mentira todo lo que dicen, pero también... Pero también es una película que impactó, por así decirlo. Impactó. Sí, porque todos voltean a ver, no manches, o sea, ¿a poco sí vivían así y todo eso, no? Y está chido porque las películas generan más interés por nuestro país y más turismo. Y es que como tú dijiste, no, o sea, una película tiene más alcance, pues, al mundo. Entonces hace que conozcamos y conozcan de nuestra cultura. Así es. Y una película siempre va a ser de que te atrape, o sea, te la van a romantizar. Entonces es mucho más bonito, ¿no? A lo mejor acá la de Sangre, Sangre por Sangre, pues, fue un poquito más selecta para un público. Y porque era más agresiva, ¿no? No, digo, y aparte la película es otro tema. Sí. Nada más hacen mención. Exactamente, sí. Sí, o sea, pero, pero este, y aparte, por ejemplo, bueno, yo siento que cuando son películas que hablan, que se hacen en México, o están inspiradas en México, sí hablan de tradiciones. Y, por ejemplo, no he visto muchas películas de otros países, o sea, que se, que, ¿cómo se puede decir? Que hablen de otros países que hablen de sus tradiciones. O sea, son como que más así de, pues, pura ficción, por así llamarlo. Lo replicaron también con Colombia, ¿no? Cuando hicieron la película de Encanto. Bueno, más bien latinas era lo que quería decir, no tanto mexicanas, sino latinas es donde sí les gusta agarrar como todas esas tradiciones que tenemos, porque son muy bonitas todas. Sí, sí, la verdad, sí. Sí, pues, México es un país muy adverso y hay muchísimo de dónde agarrarlo. Ahora, ¿qué opinión les merece el arropar otro tipo de culturas? El Hawalit. Exactamente. A eso iba. A Halloween, o sea, están en contra, están a favor, ¿qué opinión les merece esto? Yo, yo, por ejemplo, pero vuelvo a lo mismo, yo no estoy tan casado, por ejemplo, con el Día de Muertos. A mí Halloween se me hace como que digo, está bien, o sea, se me hace igual. Es como, por ejemplo, vamos a decir, los niños no salen a celebrarlo, salen a pedir dulces, o sea, los dos días. Ellos no lo ven así como de, ay, es que hoy me gusta más porque es de Estados Unidos, nada. O sea, siento que nomás lo hacen. Sí, ahora sí que la, 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 la alegría que generan los niños, bueno, yo nada menos de niño, es, uh, este, pues sí, o sea, no la cambio por nada, o sea, ya sea Halloween, Día de Muertos, uno iba vestido, a veces uno con su máscara de, de, no sé, de Freddy y cosas así. Sí, de otras cosas. Que estaba padre, porque al final de cuentas también eso genera como emoción a la, que un zombie y todo eso. Sí, ahora aparte yo también, por ejemplo, lo veo ahora por, eh, que es exactamente, o sea, por ejemplo, esta, esta tradición, imagínatela en otros países, o sea, siento que se va a ver chido, o sea, así de, ah, no mames, esa tradición es de aquí de México y la están haciendo en, no sé, en, en, ¿cómo se llama? En Europa o así. Sí, o sea, siento que es lo mismo, o sea, por ejemplo, nosotros adoptando otra tradición, ellos se sienten bien, así de, ah, chido. Y ahorita, por ejemplo, va a ser lo mismo, o sea, si empieza, empiezan a adoptar esta tradición en otros países, también sería, y sería un poco envidioso, ¿no? Decir, ay, si eso es de aquí, o, no sé, yo lo veo así. Sí, sí, de hecho, sí, ahorita que dijiste el Halloween, me acordé de un, no sé si era meme o una frase, que decían, yo no creo en Halloween porque los muertos no existen, no, no regresan. Y así, o sea, una persona católica dijo, ay, yo no creo en Halloween porque los muertos no regresan. Sí, pero sí, pero sí, o sí, celebran a, pues, Jesús regresó de la muerte, güey. Es cierto, principalmente. Más de menos que nada por eso, porque, pues, un religioso, es un chascarrillo, ¿eh? Sí. Son personas religiosas que crecen, creen en Jesús, pero no creen en Halloween porque no regresan los muertos cuando sí regresó Jesús. Exacto. Es como, por ejemplo, también vamos a decir Navidad y, pues, el nacimiento del, de, este, del niño Dios, que es la misma fecha y, por ejemplo, mucha gente también igual dice, no, es que Navidad ahora ya lo hacen más, este, de Santa Claus, de todas las cosas del extranjero, cuando, pues, se debería de celebrar nada más el nacimiento de, de Jesús. Sí. Eh, digo, es algo similar lo que pasa ahorita con Halloween y, y este. Sí, porque la Navidad es la natividad de Jesús, ¿no? Y, pues, ya es como que a veces más emblemático un Santa Claus. Sí, o sea, en todas las casas hay arbolito. Ajá. Y nacimiento no en todas las casas hay. Ajá. Es, es algo así similar. Sí, bueno, hay, hay, hay demasiada gente, ¿no?, que da su opinión y está en contra de, de adoptar otro tipo de festividades que no sean, que no sean mexicanas, pero, mmm. Tú sí estás un poquito en contra. No, no, no. No, o sea, preguntaba. Ajá, no, 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 o sea, este, sería como muy contradictorio porque, como lo comentabas, o sea, nosotros celebramos la Navidad, ¿no?, y la Navidad, pues, no es mexicana, o sea, entonces, este, pues. Los reyes menos. No, pues, no, de hecho, no, este. ¿Qué digo? En muchos, en muchos, ¿cómo se llama?, estados, este, les llega a... El niño Dios. O, este, Santa Claus. Santa Claus, Santa Claus. ¿Sí? O en Monterrey. Es el, es el niñito Jesús el que les trae. Ajá, no digo, pero Santa Claus no es de aquí, por así decirlo. Sí. Pero bueno, esos niños sí les llega a Santa Claus. Sí, o sea, es que depende de la, de la, de la zona, ¿no?, también. Aquí en León, por ejemplo, pues, es mucho de los reyes magos, ¿no?, pues, este, 6 de enero, pues, incluso aquí en la colonia de la página de León 1, hacemos un, bueno, hacen un, un tianguis grandísimo, muy tradicional, y, pues, es de Diez Reyes, es de Navidad, como que nada más de la familia, pero jamás, este, no es como las películas, ¿de qué nos trajo Santa Claus? No, aquí no, aquí es de Diez Reyes, nada más. Y en Colima, por ejemplo, sí les trae el niño Dios, y es igual el, el, a mañana del 25. Así, es en Navidad, cuando les trae. Pero bueno, vamos a hablar de Navidad para quitar esto. Para comiarlo. Saca el bolito de una vez. Pero bueno, a ver, complementando la información que les quería comentar, este, de las características de, pues, ya hablamos de que es una tradición que se fue, fue mezclada, ¿no?, no, no al 100% es mexicana, a lo mejor la, 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 la esencia sí, pero como tal, la tradición como ahorita, pues, ¿no?, ¿por qué?, porque en el altar ponemos una cruz, y la cruz no es mexicana, la cruz es de, pues, del catolicismo, ¿no?, de Jesús, y eso viene con los españoles, este, ponemos la, la Catrina, si es mexicana, la Catrina, este, ¿qué más ponemos?, este, la Cempasochitl también es, es, es tradición mexicana, el picado también, las calaveras, no tanto, el incienso también, pues, bueno, pudiera ser, ¿no?, pues, de, de, de aquí, o sea. Sí, no, bueno, y, y es parte de, es parte del altar, ¿no?, sí, es parte del altar, déjame ver si puedo ver aquí los elementos del altar, según son como siete, siete, siete elementos, mira, aquí te va, era, papel picado, este, la viento del mercado, aquí dice el significado, el papel picado significa unión entre la vida y la muerte, las calaveritas significan, representan, bueno, representan a los difuntos, pan de muerto, el pan de muerto también, este, por ahí dicen que también que por qué criticamos a los chilangos que las casadillas no llevan queso, si el pan de muerto tampoco lleva muerto, ese es su argumento de los chilangos para decir que cómo es posible que digamos que no llevan queso, pero bueno, este, paréntesis, pan de muerto significa generosidad del anfitrión, este, vaso de agua, que también es muy común, significa vida y mitiga la sed del difunto, las flores, la vida eterna y guía para su regreso, veladoras, ilumina el camino, simboliza amor, objetos personales de la persona muerta, lo que el difunto utilizaba, los juguetes cuando es una versión niño, o sea, cuando es un niño que falleció, el copal incienso, paso de la vida a la muerte, alejando malos espíritus, la cruz de cal significa cuatro puntos cardinales, y pues de ahí en más se van agregando elementos, tengo, dependiendo de la zona, en el sur es muy común que pongan como jaguares, ese tipo de cosas, este, y bueno, ya mencionaste lo de los días que se hacen cada, que se hacen cada día, a ver, dalo bien bien, a ver, aquí lo que yo tengo, es que hay varias versiones, pero les voy a dar una que yo tengo, el 28, o sea, hoy, día de San Juanita, Estadeo, este, se prende la primera veladora y se coloca una flor blanca para recibir a las ánimas solas, el día 29, el día de, se prende otra veladora y se coloca un vaso con agua dedicado a difuntos olvidados y desamparados, el día 30, este, se prende otra veladora, se coloca otro vaso de agua y se pone un pan blanco para los difuntos que se fueron sin comer o los que tuvieron algún accidente, el día 31, este, otra veladora, otro vaso de agua, otro pan blanco y colocamos una fruta, esto es para los muertos de los muertos, o sea, los ancestros, este, el día primero, es el día de los angelitos, de los fieles difuntos, ese, cuando regresan los angelitos, los, o sea, los niños, y el cuando, bautizados, no, creo nada más, bueno, yo leí que solamente los, los, los niños que no fueron bautizados, ok, cuando, el día 1, primero de noviembre es para los fieles difuntos y el día 2, si es el día de muertos, que es cuando vienen, pues, todos los difuntos que sufrieron adultos, este, llegan a recoger y comer las ofrendas que su familia colocó, se quema incienso de copal y se adorna un camino de pétalos de Zempasóchir para guiarlos a la ofrenda, o sea, para que lleguen a la ofrenda, y el día 3, también, se prende la última veladora, este, blanca, se quema copal y se despide las almas de nuestros muertos y les pedimos que vuelvan al siguiente año, se realiza el levantamiento de la ofrenda, es como que, lo, pues, lo que se debe ser cada día, o normalmente la gente no lo hace, o sea, la gente nada más pone su voltar, normalmente andan poniendo el 30, 31 y lo quitan el 3, 4, 5, ya si son muy huevones, pues ya lo quitan hasta, hasta Navidad, con las lucecitas de Navidad, que ves que es marzo, abril, y todavía con las lucecitas de Navidad, que te digo. Ustedes, por ejemplo, cómo ven el, o sea, por ejemplo, qué pasa exactamente en estos días con los muertos. ¿Qué pasa? O sea, por ejemplo, vamos a decir, la película de Coco, que dice, no, o sea, que vienen por el camino, y si nos visitan, y todo esto, ¿ustedes si creen que pase eso, o cómo lo ven ustedes? Yo, en lo personal, no lo creo, yo tengo un concepto totalmente diferente al, hablando de la muerte, pues, de una persona, tengo, tengo un concepto muy, sí, muy diferente, muy diferente, pues, a, a, a la tradición, a esta tradición, y a lo católico, o sea, yo creo que cuando una persona muere, ya, no, todo se acaba, queda ahí, y ya. Ese es tu punto. Ajá, sí. Y tú, yo también, yo sinceramente, no creo, yo tampoco creo que regresen los muertos, pero sí apoyo esa parte de fomentar esta tradición, porque es algo bonito, o sea, ir a viajar al panteón, ver los panteones adornados, con muchísimas flores, juguetes, colores, con música, la gente conviviendo, recordando, pues, historias, todo eso, eso sí lo, fomentaría, eh, pero sinceramente no. Sí, no, no creo. ¿Y tú sí crees? No, fíjate, yo tampoco, o sea, soy de, de creer así como que, ay, exactamente en este día nos visitan, no. Yo también soy un poquito similar a lo que tú decías, jefe, o sea, a veces sí siento como que morimos y ya, o sea, fue todo, pero quieras que no, sí, es bonito también tener esa parte de, 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 de pensar e ilusionarte que a lo mejor si te están viendo, no te visitan, que también está feo, ¿no? Que te estén viendo, imagínate, te estás echando pasión y, y así, a la verga. En el altar, no vayas. No, o sea, en otros lados, pero pues imagínate cuántos muertos no te pueden ver. Estás comiendo, a la verga. Ahora, ¿qué, qué tan cierto ustedes ven este, eso de que pones comida y después de que pasa esto, ya no sabe igual, tanto las cervezas, que el refresco, que esto, lo otro, pues será cierto. Pues sabe diferente por, por el tiempo, por el tiempo. Bueno, eso es lo que me dice mi lógica. A mí también me, me pintó a eso y dije, no, pues sí sabe, se pone duro o sabe diferente, pues porque ahí estuvo. Pero si se fijan cómo, cómo nosotros como sociedad creamos ese tipo de historias para creernos esa narrativa. Fíjate que, por ejemplo, exactamente de lo que te digo del trend que se hacía en TikTok, era, yo vi uno de este, que ponen la vela y le soplan para apagarla y si no se apaga es porque no se quiere ir la, la persona o, bueno, al que le prendiste la vela, ¿no? Y se me hizo raro porque hasta muestran así otra vela y le sopla y si se apaga y esa, exactamente esa vela no se quería. Es que era una vela mágica. Puede ser, puede ser, o sea, digo, es que más que nada a veces es el cómo lo quieres ver, no sé, pueden existir mil explicaciones para decir exactamente, pues por la posición de la vela donde estaba, pues a lo mejor no le pegaba bien el aire, ¿no? O a lo mejor era una. O le soplaba con la intención de no apagarla. No apagarla, sí, sí, sí. Pero a partir de esas cosas es como se empiezan a generar ciertas creencias, tradiciones y así. Porque sí, o sea, yo por ejemplo vuelvo a lo mismo, o sea, no creo, pero por ejemplo a veces si digo, ah, está chido, o sea, pensar, vamos a decir en mi papá, ¿no? O sea, decir, ah, pues ahí me anda viendo y me anda cuidando y lo que sea. Sí, o sea, la fecha nada más como tal para recordar, digo, qué genial, ¿no? O sea, es como el día, el día del padre, el día de la madre, o sea, para quienes todavía lo tienen, pues es este, estar ahí con ellos, lo mismo un 2 de noviembre, que en esa fecha se recuerden a, o recuerdes, pues a, a tus seres queridos que ya no están contigo, este, les pongas una prenda, un altar, está, estaría muy bien. Estamos teniendo show privado. Qué raro, bueno. Ay, perdonen, perdonen. Es que él lo ha hecho. Ay, es un chiste local aquí, ¿qué pasó? Por ejemplo, jefe, te interrumpimos. Sí, ya te digo. Y te quedas viendo. Ya, ya bien aguitado. Pero fíjate que, que, o sea, obviamente, lógicamente no tiene explicación, este, científicamente no hay un algo que te, que te avale que las cosas pasan, pero como ya estuvo a lo mejor, a veces lo, lo sentimental, este, estar pensando que sí es cierto. Ah, la verga. Ájale. Nos estamos cayendo. Ay, 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 quítalo, quítalo. Sé que tenemos aquí algunos ayudantes. Ah, no, está mal, está chico, chico. ¿Está chico? Sí. Ah, ahí. Ahí, discúlpenlas, ahí estamos ya. Este, les decía que, que. Se durmió el de la cámara. Se durmió el de la cámara. Les decía que, ¿en qué estaba? Ah, que lógicamente, científicamente, a lo mejor no hay una explicación, pero a veces, este, mental, o sea, como que tú te haces tus, tus imaginaciones, tus, tus ideas, y a la vez, a lo mejor a veces, hay personas que toman señales, o sea, sabes, no, sabes que como que no se apagó la vela. Entonces, eso es una señal que me está cuidando mi ser querido, y por eso le voy a echar ganas. Y le echan ganas. O sea, a lo mejor eso, eso es una falacia, pero, pues, eso le sirvió para que se motivara a esa persona y pudiera seguir adelante ante una supuesta situación que tenga complicada, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, pues, eso está bien, a veces va a ser bonito eso. Sí, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, a veces es bonito también tener esa ilusión. O sea, a pesar, y a pesar de que no, habemos mucha gente que, que como tal no creemos en, en la muerte, pero a veces sí lo, lo, lo hacemos y lo sentimos, y es, y como dices, nos motiva a veces a hacer cosas, ¿no? O sea, de decir, ah, no, pues, por esta persona le voy a echar ganas, o porque me está viendo voy a aportarme de otra forma. Entonces, también es bonito, pues. Sí, por ejemplo, acá dice Omar Carpio, este, celebrar el Día de Muertos es algo que, algo muy especial para muchos, es una forma de sentir cerca a sus seres queridos. Este, pues, sí, es como que ese, ese, ese motivo, ¿no? Ese de que, pues, el Día de Muertos, voy con mi, con mi ser querido, le llevo una, una veladora, velador no su, para que sepa que no me he olvidado de él, de ella. Y así no es como la, la Navidad, otra vez volvemos a la Navidad, que es como que el pretexto para estar en familia, para perdonar, todo ese tipo de cosas, que a lo mejor no tienen nada que ver, o sea, no, no, no es esa la razón ni nada, pero eso es como que motiva eso. Sí, y digo, y a fin de cuentas vamos a decir, esta tradición también es un poquito unir a la familia, pero a veces es con, con los que ya no están, más bien, o sea, porque precisamente, o sea, por eso se va al panteón, o sea, para ir ahí a convivirle un poquito, ¿no? O sea, después de. Sí, así es, este, ¿qué más tienes que decir, jefe? Tú, te veo muy pensativo, ¿qué piensas? Sí, estoy escuchando. Pichas ideas locas, pinches ratos nefastos. Ahora, está bonita la tradición y todo, este, y por cierto, ¿cuándo es cuando sale a pedir dulces? ¿El 31 o el primero? Yo no sé, yo iba a los dos días. Es que como que nunca he tenido claro cuándo se va a pedir dulces. No, pues yo creo que para muchos sigue siendo, o sea, no es, sigue estando, no es claro, pues, o sea. Más que nada por lo de Halloween. Hay niños el 31, hay niños el primero, hay niños el 2 de noviembre todavía, o sea, pero no, yo creo que la población no se ha puesto muy bien de acuerdo que días pedíres y los 3 días piden. Que por ejemplo, mi jefe cuando teníamos el, y el negocio, este, iban los niños el primer día y mi papá así les decía, no, es que es hasta mañana. Y cuando iban al día siguiente les decía, no, de ayer. Y dije, ah, está chido esa. Ah, con razón nunca me daban. Si me iba con el jefe, él se ve, no, pues hasta mañana, hijo. Ayer día. No, yo creo que cualquier día, ¿no? O sea, ahí tampoco. Sí. Sí, vuelvo a lo mismo, o sea, es bonito y a fin de cuentas los niños lo hacen nada más por, pues, por los dulces, no, no por el significado. Ajá. ¿Y ustedes salieron? Sí. No, vuelvo a lo mismo, yo iba los dos días. Sí, fácil, sí. ¿Y qué días iban? O sea, ¿recuerdan qué días iban? ¿Qué día no? Pero yo sí me acuerdo que iban los dos días. ¿Y cómo les iban? ¿Creen que, por ejemplo, antes se repartían más dulces que ahora o...? Sí. Bueno, yo en mi caso siento que sí. Es que mira, yo ahorita veo zonas, o es que siento que es por zonas, hay boulevardes muy comerciales que está repleto de niños. Y me ha pasado porque en León 1, precisamente, hay muchísimos niños. No sé qué día, la verdad. Pero yo antes no me acuerdo que fuera tan así. O sea, ¿en tu caso sientes que ahora hay más? Dependiendo de la zona. Ya. Porque ahorita como que hay muchos comercios, este, más que antes, obviamente, y siento como que todos, todos los comercios dan su calavera. Y fíjate, yo, por ejemplo, siento al revés. O sea, siento que antes habíamos más niños, pero en mi colonia. O sea, siento que había más niños que salíamos a pedir y ahorita yo veo y... Pero a lo mejor es por eso, ¿no? O sea, los niños crecen, pues, este, las colonias se van llenando de gente adulta, pues, entonces, la cantidad de niños se empieza a disminuir y, por lo tanto, no hay tantos niños pidiendo dulces en la calle. Pues sí. Es lo que mi lógica me dice. Pues también, también me dice. Pero es que también, pues, siguen naciendo niños. Sí, pero... Cada vez más, más bien, ¿no? Sí. O sea, sí, pero la como, como es colonia vieja, pues, se va llenando de viejos. Ah, sí. Yo te presto que por zonas, dependiendo de la zona. Porque hay colonias aquí en León que son, pues, ya de pura señora, gente grande y, obviamente, ya no hay tanto niño. Bueno, sí, en mi colonia, de hecho, sí, vamos a decir, los más chicos somos de mi generación, por así decirlo. Entonces, sí, hay muy poquitos niños. A lo mejor, más bien, sí va por ese lado. Y en colonias un poquito más populares, donde son papás a los 15 años, hay muchísimos niños. Sí. Muchísimos niños. Incluso... Sí, o qué es eso. Pues sí, la neta. La neta. O sea, yo te digo porque yo lo he visto. Sale el papá y el niño los dos a pedir dulce. Mira lo que te iba a decir. Yo he visto mucho en los bulevares que van los papás. O sea, los niños y todos los papás también. O sea, también pidiendo. Y a veces son los que más piden. Y es que eso es algo que no se veía tanto. O sea, como el acompañamiento por parte de los padres con los niños. Eso no se veía. O sea, yo me acuerdo que... Estaba morrillo. Íbamos yo y mi hermana y los vecinillos. Íbamos solos, güey. O sea, porque... Sí. Pues sentíamos que... Y sí mejor haber ido solo también. Sentíamos que no peligrábamos. Y ahorita... Ahorita es así de que no, no, no. Este... Hay que cuidar a los niños y hay que acompañarlos porque la situación está muy cabrona. Y además quieres vivir también esa como que esa alegría con ellos, ¿no? Sí, con los niños, claro. Sí. Y yo siento que antes como que nuestros papás... Bueno, yo sí, en mi caso, como que no los veía pidiendo dulces conmigo porque a lo mejor era un poquito más la diferencia de edad. Sí. Yo siento. No, y aparte... No, y aparte antes... Yo me imagino que antes era más el de los adultos deben de hacer esto y esto es para los niños. Ajá. Y es de, pues, los niños que se vayan a pedir dulces. Un adulto, ¿por qué va a ir a pedir dulces? Y ahorita ya es así como que, vamos a echarles madre. Sí, confórmate ahí, fíjate pa' mí. Fíjate lo único que no me tocó ver ni he visto es algo que sale muy común en las películas o series de que salen a aventar, a huevar casas o así. No sé si nada más es allá en... Yo creo que sí, ¿no? Sí. Sí, ¿qué? Sí, nada más es allá, ¿no? Pues sí, es que... Ustedes tampoco han visto. No, pues es que cuando ellos piden dulces es como que dulce o travesura, ¿no? Es lo que dicen. Ajá. Si no le das un dulce, pues... Te toca la maldad. Exactamente, te hacen la maldad. Pero aquí te dientan piedras, ¿tú crees que hablas de huevos? No, pero... Pero vuelvo a lo mismo, o sea, no... Aquí también se dice así, o sea, dulce, queremos dinero. Aquí dulce o truco, ¿no? No. Yo he visto lo que he dicho nada más que dicen, me da mi calabrita. Ajá. O también es el de... ¿Cómo dicen? Dulce, dinero, o haremos tiras. Ajá. Es así, eso sí lo he escuchado más. Pero realmente nunca... Pero no hace nada. Ajá. Ajá. O sea, y jamás ves al niño que traiga así sus huevos o sus rollos de papel, o sea, como que nada más es... Pues sí, o sea, lo dicen por decir. Sí. Qué chido. Porque imagínate qué pinche huevo los de la casa, ¿no? No mames, tengo que limpiar el desmadre que me hicieron ayer. O cuando dicen, yo lloro la virgen. Ah, no, es otra vez. Yo lloro la virgen. Me confundí en tradición. Ya lloró San Judita. Ay, eso es cierto. Ay. Sí, pero la verdad, sí, este... Mira, que por acá nos dicen, se va a perder el 31 en una colonia y el primero en otra colonia. Más vivos. Sí. Pero pues, ¿pa' qué caminar? Mejor en la misma. Pues sí. Pero mira, sí, hay muchos que dicen, a ti ya te di, tú ya no. Ya te ubican. Ya te ubican de que tú eres el... A ti ya te di el año pasado. No mames, don. No chingues, don. Esto sea abusivo. Pero sí, la verdad, está bonito todo eso. Y ahorita, pues, ya se viene otra vez una nueva festividad. Una nueva Día de Muertos. Y en el Panteón, ¿ustedes van al Panteón o no acostumbran a ir en esos días? No acostumbro, pero sí he llegado a ir. ¿En ese día? Ajá. Sí, o sea, y te he visto así que, pues, se pone, vamos a decir, como una kermés, por así decirlo. Sí, es como un tianguis. Y se me hace bonito. O sea, vuelvo a lo mismo. Es una tradición que se me hace muy bonita, a pesar de que no, no la, ¿cómo se podrá decir? No la practiques. Exacto. Ajá. Pero sí se me hace muy, muy bonito como, como se ve todo, por así decirlo. Y ya es muy común aquí que se va al Panteón el Día de Muertos, y de las Madres, y del Padre, y del Niño. Y hay más, cada vez más fechas donde veo los panteones llenos. O sea, que va la gente y va con su mariachi, va con sus troqueros. Fíjate que, bueno, no sé si tengan que ver con esto, pero me he fijado que últimamente en los panteones se muere una persona, y como que ya hay mucho comercio, digo, está bien, pero de repente llegan unos con sus bocinas y te ponen una canción así de los que, una norteña, y a mí se me hace hasta molesto, así como que, pues, oye, fue una persona grande, o sea, ni siquiera le gustan esas canciones. Y ponen canciones que dices, qué pedo esa canción, ¿de quién? No, o deja de eso. O sea, a veces es por respeto a las otras familias. A lo mejor esa familia, vamos a decir, todos comparten esa idea de celebrarle, ¿no? Al que se murió. Este, pero tú dices, estoy en un lugar donde hay otras personas, entonces es un poquito de respeto hacia las otras personas. Pero digo, esas personas, durante el entierro de las personas, este van, y ni siquiera son personas que las conocen, son familias, no, o sea, gente que trabaja ahí, todo para que les des una propina. O, ya, ya, ya te entendí cuál es. Sí, o sea, ¿tú sí entendiste más o menos? No. O sea, hay un velorio, se van a enterrar a la persona, y en el panteón hay personas que ni siquiera conoces, y con sus bocinas, y de repente llegan contigo, que tú, no sé, pues tú eres pariente de la persona que murió, esto se ha querido, y de repente pone una canción a todo volumen, que ni siquiera te gusta, molesta, y dices, ni siquiera le gusta esa a la persona que murió. Y mientras están enterrando a la persona, este, con su bocinota ahí, entonces digo, no manches, es bien desagradable. Sí, o sea, él dice así como los, que vamos a decir, los que se suben al camión. Ándale. Sí, sí. Pero que llegan a... Pero en un momento, dices, no manches, en este momento, pues como que no está chido que, que venga una persona que ni siquiera conozco, ponga su ruidazo, y no respete al auditivo, y todavía le va a cobrar a las personas que están sufriendo. Ajá, digo, y en un momento doloroso para, para esa familia, pues. Sí, la verdad, se me hace una falta de respeto para mí, eso, porque, pues, estás en un duelo. Sí. Y llegas y todavía, para que te den dinero y que no manches. Sí, de verdad, digo, y yo, yo me guié más por los que sí contratan, o sea, que dices, dale, llevo. Yo nada más, yo dije, bueno, ahí nada más es el de pensar en, en otras familias que puedan estar también ahí y decir, bueno, un poquito le voy a moderar, ¿no? Sí. Nada, pero pues eso ya es de cada... Sí, sí, sí. Se entiende el dolor y todo. Otra cosa que yo creo que, bueno, es tradición de aquí de, muy local, es ir al centro a los alfeñiques. Ah, cierto. Todo el centro se llena de puestos de alfeñiques. Muy ricos. Inclusive, por estos días, pasé por el arco de la calzada e hicieron como... Un arco. Un arco, un arco de flor de... No sé desde cuándo lo hagan o si... Creo que tiene como un par de años nada más. Yo el año pasado sí fui. ¿Es un arco? ¿Sí lo has visto tú? No. ¿Es un arco? Ah, no sé. ¿Y ponen las flores así? Sí, 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 ya. Pero son... ¿Nad más es uno o son varios? Son varios. Ya. No, sí, pero sí, sí lo he visto. Sí, es como todo el camellón, ¿no? Lo llenan de arcos así con flores de cempasúchil. Yo lo vi de día, pero me imagino que de noche ya ha de tener luz. Pues sí. Y pues yo creo que es parte de lo que mencionábamos casi un principio, ¿no? O sea, que los municipios o más lugares empiecen como que a... A crecer en cuestión de... A implementar cosas, pues, como para hacer más atractiva la festividad y yo creo que atraer más gente a ella, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho sí, porque ya donde quiera ves, este... Que, que... No sé, no he visto que... Como en diciembre, ¿no? Que hacen su... La villa eliminada. Ajá, sus villas. Exactamente, es lo que iba. En todos lados, este, ya las empieza a ver. Sí, incluso aquí en Explora ya hicieron una y van a hacer otra para diciembre. Entonces, ya es algo que la gente agarra y, pues, ¿sabes qué? Pues se está vendiendo y, pues, échale, haz algo nuevo. Sí, está padre, está bonito. Sí. Muchas cosas están bonitas. No, y muchas tradiciones, por ejemplo, para también para lo de las flores, también ponen los estos arcos ahí en el centro. Y, pues, es parte, o sea, van creciendo esas tradiciones, esas, este... No, no sé cómo llamarlo, pero sí van... Festividades. Festividades. No, y luego hay, bueno, creo yo que a lo mejor hay otro tipo de atractivos. No sé si... Yo he visto tu coche. Tienes un... Ah, ya. Tienes un bocho. Sí. Y... Sí, también se arreglan. Ajá, exacto. No sé si, por ejemplo, los clubs lo hagan. Sí, sí, se... Vamos a decir, este, se juntan varios clubes y dicen, no, pues, tal día va a haber, este, el evento donde todos van a ir adornados, ¿no? Sí. Y, este, yo ahí, por ejemplo, yo ahí lo manejé diferente con mi hermana, o sea, porque normalmente los carros los arreglan, este, ¿qué les ponen? Las manchas de sangre o los adornan con cosas, ¿no? O sea, como adornas una casa. Y mi carro yo lo quise personalizar, o sea, como si el carro lo disfrazara. Ok. Por eso ahí yo lo, nada más, fue eso que lo quise manejar. Esa es la ciudad. Sí. Y este año no hiciste nada. No, este año no. Tengo otros proyectitos, entonces dije, nada, le esperamos. Porque si es un varo el que uno se gasta, o sea, si es un varillo lo que uno se gasta, me imagino que ellos que, por ejemplo, le meten más cosas, pues, se gastan más. Que en ese aspecto, yo, por ejemplo, yo decía, pues, ellos se lo ahorran, porque, por ejemplo, gastas todo un año, todo en un año más bien, y ya para el siguiente año ya tienes todo. Y yo no, o sea, los dos años fueron diferentes. Y, ah, sí me gasté una pasta que ya este año dije, no, no me puedo dar ese lujo. Sí. Pero sí, este, vamos a decir, ese, ese, ¿cómo se podría decir? Esa tribu de carros, este, adoptan esta tradición y la forman parte. Y, por ejemplo, vamos a decir, ya actualmente, vamos a decir, para Navidad, también ya se hicieron muy comunes las caravanas de las combis. Las caravanas de las combis. Sí, sí. Entonces, ya se volvió parte, también vamos a decir, de León, tener estas caravanas. Sí. Y, ¿qué días hacen lo de...? Es que son varios días. Son varios días. Por ejemplo, ahorita, para, para este, para lo de Día de Muertos y esto, ha habido varios Inters, este, donde van y exhiben los, los carros. Pero, ¿es un concurso o...? No, a veces sí. Nada más es exposición, solo exposición. Sí, exposición, y, por ejemplo, a uno le piden que, pues, lleves dulces, pues, para que si pasan los niños les des. Ok. Y, normalmente, hay entre una o dos caravanas. Déjenme ver, creo que ahí tengo el dato de una, por si se quieren dar la vuelta. Pero, déjenla busco, porque, la neta, también está el despertar de las ánimas aquí en el parque, digo, en el panteón de San Nicolás. Hay rodadas, ¿no?, también. Hay rodadas, también, este, hay, hay en el panteón de San Nicolás, pues, digamos que es el más tradicional de aquí, de, de León, y creo que ahorita lo adornaron por dentro, también, pusieron como arcos, también se ve bonito. Yo no había visto que hicieran eso, y hacen así, ahí hacen hasta funciones de, de cine, y hacen varios recorridos. Lo que no vi es que lo pintaran, porque casi todos los años, eh, la parte de fuera del panteón, la, la, la pintan, la renuevan, que era, y, si no me equivoco, Era casi de todos los años, y este año no, no lo vi. Sí, no sé qué, ahí me imagino que está a cargo el, el, la Casa de la Cultura, el INJU, no sé quién esté a cargo de, de eso. A ver, ¿sí de qué se va? Ahí está, es el 3 de noviembre, en Walmart, Delta, a partir de las 9 y media, y, pues, ahí pueden ir a ver los carros, igual los niños, pues, ahí van pidiendo dulces. Pero, ¿hacen el recorrido, sí, nada más ahí, o nada más ahí? Sí, nada más en el estacionamiento, ahí están. Ah, ok, no son como las combis que hacen sus, sus caras rodadas, no. Hay una caravana, pero la verdad, esa sí la desconozco. Ok. Sí, sí me habían hablado y todo, pero como este año no, no lo disfruté. No participaste. Entonces, no, bien, bien, no, no sé cuándo va a ser. El evento que hacen también en el zoológico, o, bueno, no es evento, pero es, es así como un recorrido, ¿no? Un recorrido, así como de, de terror, se llame de terror, exactamente, y para los fanáticos de, de, del miedo y sentir esa adrenalina, sentir ese, eso debe estar muy chingón, pues, para ellos. Digo, yo, en lo personal, soy muy culo y no me atrevería a ir. Sí, está interesante, digo, ya en todo México se hacen, en la Ciudad de México se hacen más rodadas, recorridos, en los turibús, se hacen Noche de Leyendas, o sea, se hacen muchísimas cosas en México. No, no sé si lo mencionaron ahorita, pero, por ejemplo, en el de San Nicolás también hacen La Noche de Películas o algo así. Yo le mencionaba que hacen funciones de cine ahí en San Nicolás. Eso es lo que iba, que en Ciudad de México hay mucho, pero aquí en México, aquí en León, perdón, todavía son como contadas las cosas que hay. Es que apenas estamos creciendo, por así decirlo. Y lo tradicional es el Pantel de San Nicolás, que es donde es como que el, el punto más emblemático, no, por la historia que tiene el Pantel. Es el más viejo. Es el más viejo. Y además sus murales han recorrido todo el país. O sea, el mural de Macario, el mural de Mictlante Cutli, que está ahí con un señor que va pasando una bici y se mira bien chido. Y está en páginas de todo México. O sea, que es en León, Guanajuato. Y es muy reconocido. Y sus murales, la verdad, aquí en León es un... Porque, por ejemplo, el mural que más me gusta es el de aquí de... Ay, no sé cómo se llama este panteón. Municipal. Ey. Ajá. Ese me gusta mucho. De hecho, trae mucho de la de Coco. De Coco, sí. Pero está... Yo de ese mural, sí, de recién que lo hicieron, no manches, o sea, vi muchísimas imágenes. Como que las imágenes de los murales se difundieron así a los cabrones. Y aquí en León se hizo como un... ¿Cómo se puede decir? Como una ciudad donde ya es... Moralista. Ajá, moralista. Ya la catalogan de cierta forma, sí. He visto, porque sigo muchas páginas de todo el país y he visto eso. Además, adentro del panteón hace como unos... Antes de pandemia, cuatro o cinco años, hicieron unos murales en las... ¿Cómo se llaman las gavetas, ciudad? Ajá. Como edificios, o sea, al principio hicieron murales de dioses prehispánicos, este, de... Bueno, de... Bueno, sí, de interpretaciones prehispánicas. Hicieron como una presentación. O sea, tú te formabas, este, al usaban de noche los murales y cada artista te iba explicando, ¿no? Pues aquí es el dios de tal, este, lo hice así, fue por esto. Entonces aquí está interpretando esta parte, que las ánimas y todo esto. Esto fue la técnica en esto, de los aerosoles. O sea, está muy chido. Y si ahorita van, ahí en el municipal, ven todo eso. Todo el todavía está, o sea, ya está medio desgastado, pero todavía, todavía está. Y está muy chido, porque están bien grandísimos. Sí. Muy bien. No me tocó verlos, pero sí. Y por ejemplo, lo que decías del zoológico, sí es como una casa de terror, ¿no? O sea, pero con varias temáticas. Yo nada más fui un año a mi experiencia y a mi forma de ver. No me gustó tanto, pero porque yo sí soy muy adicto a consumir este tipo de cosas. Ajá. No, bueno, aparte. No, de consumir este tipo de cosas, o sea, de terror y eso. Entonces, para mi gusto, me quedó a deber. Tus expectativas están muy arriba. Sí, me quedó a deber mucho. Pero mucha gente sí le gusta. O sea, es así de, ah, está bien chido y todo. Y a mí no. Pues es que es algo diferente para la gente de aquí, ¿no? El que ahorita está, bueno, este año apenas lo hicieron, es acá en el Bicentenario. No más que no me acuerdo cómo se llama, pero hay ahorita uno allá en el Bicentenario. Ok. Que es cada fin de semana. Y es igual, es una casa de terror, pues. Ok. Muy bien. Pues bueno, pues creo que ya cumplimos el requisito mínimo de una hora transmitiendo. No, pues vamos a darle saludos a algunos, algunos saludos. Salir a algunos saludos que estuvimos por aquí. Saludos para el buen Holtz. Holtz. Saludos, mi Holtz. Ahí transmitiendo también la página de la Liga Azteca. Este, audio al 100, dice. Saludos para Omar Alberto Carpio. Saludos, amigo Chito, mañana en la final. Saludos, Ale Sánchez, amiga. Saludos. Saludos, mi abuela. Es una amiga. Saludotes. Ah, entonces no sé si sea la misma. Sí, es esa. Sí, ok. Pues saludos, mi abuela. Entonces, bueno, este, por ahí también más se conectaron. Este, como les comentábamos, este tipo de pláticas lo vamos a tener como cada 15 días, cada, cada que podamos. Sí, por lo menos, por lo menos cada 15 días. Cada 15 días. Si podemos cada semana. Pero no es obligación. Igual que propongan temas, este, para poder hablar desde aquí. Ahorita, porque fue Día de los Muertos, se viene esa festividad, pero se vienen más, más festividades o temas. Por ejemplo, está lo del huracán, pero el huracán, pues creo que todas las televisores lo están, lo están, este, acaparando, cubriendo. Y aquí vamos a hablar de todo. Hemos hablado del aborto, hemos hablado de, del pan, de la pansexualidad. Sí, como les decíamos, ya teníamos, ya habíamos hecho esto, por así decirlo. Este, entonces, en este, nada más que el otro día me estaba tratando de acordar cómo se llamaba, y no me acuerdo. ¿Qué? El podcast, el... Radio Godínez. Ah, sí, es cierto. En Radio Godínez era igual, o sea, hablábamos de lo que se nos diera la, la hinchada gana. Sí. Casi siempre tratábamos de hablar qué temas que estuvieran sonando en ese momento. Pues, dando nuestro punto de vista, ¿no? Sí, y tratar de, como, de compartir esos puntos de vista diferentes entre nosotros y con la gente que nos ve. Exacto. Hay veces que juzgamos desde nuestros ojos y no ponemos atención en lo que, o sea, al otro lado, el de la moneda. Y siento que lo hacíamos un poquito bien en el hecho de que, por ejemplo, el jefe, vamos a decir, tiene una forma muy diferente de pensar a nosotros dos. Paul igual tiene una forma de pensar muy diferente a nosotros dos. Y yo tengo una forma de pensar muy diferente a ellos dos. Este, también Giovanni. Entonces, siento que se hacía padre en el sentido de que todos poníamos, este, diferentes puntos de vista, ¿no? Ajá. Y hacía como que chocáramos, pero a la vez también empatáramos, ¿no? Es decir, ah, está chido también. Sí, o sea, debemos escuchar y comprender, ¿no? Exacto. Aparte de llegar a una conclusión. Este, igual comento también, así como comercial, en la página de Somo León Uno, vamos a empezar a hacer videos en la calle, dando regalitos dinámicas para que la gente participe. Ya por ahí nos van a estar viendo en las calles. Este, será muy esporódico para subirlo al canal, digo, a la página. Y, pues, bueno, espero que nos apoyen ahí. Este, pues, bueno, muchas gracias por vernos, escucharnos y compartir. Este, Ceo, muchas gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias por escucharnos un ratito. Este, igual, si lo están viendo ya en otro día, pues, también está chido. Sí. Y, jefe, muchas gracias también. No, hay de qué un gusto haber estado nuevamente aquí en esta primera transmisión. Esperemos que no quede aquí, ¿no? Y le demos continuidad a esto. Y, bueno, algo muy importante también es de que, de lo que habías mencionado, vamos a estar mencionando alguno de los negocios de la colonia. Sí. Este, igual para todos aquellos que estén interesados en que hagamos mención de su negocio, pues, contacten al buen Paul. Así es. O para invitaciones, así, de que quieran hablar de cierta... O sea, si quieren poner aquí sus productos, adelante. Sí. Eso estaría muy perfecto. O si nos quieren vestir con ropa... Nos quieren hacer un corte de cabello. Corte de cabello. Y gorrones, güey. No vale. Bueno, lo que guste. No, este... Más que nada, también vamos a decir con lo de los invitados, pues, obviamente es que tengan algo que mostrar, ¿no? O sea, vamos a decir, alguien que cante, alguien, no sé, que esté muy enfocado en un tema, que nos compartan, ¿no? O sea, y venga a lo mejor a hablarlo. Sí, sí. Eso sería la idea. Y en cuestión de los patrocinadores, igual ahí nos faltó un poquito. Igual, frappés y crepas luna están ubicados en el Boulevard Aranda, Guedea. Casi llegando al Boulevard Las Torres. Este, ofrecen frappés, ofrecen postres, hot cakes, crepas. ¿Qué más, qué más, qué más? Se me está escapando por ahí smoothies. No sé si chocomiles, creo que sí. Pero está muy rico. La verdad, nosotros fuimos, hicimos una transmisión en vivo y está muy rico. Se lo recomiendo. O le va a enriquecer a la Guedea, este, pegado casi al Torres. Entonces, este, vamos a hacer este tipo de menciones para tratar de apoyar un poquito al... Comercio local. Comercio local, ¿no? Aquí no cobramos nada. Ya si nos quieren regalar el cabello, la ropa, y eso es aparte. Nace de ustedes, este, mínimo 200 de consumo. Mínimo. No, pero esa es la idea, esa es la idea que tenemos aquí. Y esperemos que sirva de algo, este, para toda la gente que nos ve. Y si les interesa los temas que tratamos, si les, si aprenden algo, como dice, no sabía eso, no sabía lo otro, ah, yo no había pensado esto así, pues ya es ganancia, ¿no? Sí, 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 sí. Para que cada quien saque sus conclusiones. Sí, sí, bien como lo dices, o sea, por ejemplo, ahorita, cosas yo ya me las llevo, ¿no? O sea, digo, ah, qué chido. No sabía de ese tipo de cosas. O sea, llegada, ¿sabe qué, mamá? ¿A qué no sabía este dato perturbador? No, o sea, ya, por ejemplo, vamos a decir ya a lo mejor, en alguna plática que salga de este tema, a lo mejor yo lo menciono, y a lo mejor otras personas también no lo conocían, así. Sí. Se empieza a crecer la cultura. Exactamente. Sí, esa es la idea. Mencionar cosas de cultura general, de interés común, de tendencias, para que todos estén al día. Por acá dice Karen Unichel, gracias por mencionarnos. Cuando guste empezar por algo, la casa invita. ¡Ay, jefe! Te funcionó. No, no, no somos gorrones, pero ahorita vamos. Ahorita llegamos. Ahorita llegamos. Bueno, pues si no tienen nada más que agregar, pues creo que es todo. Gracias por vernos, escucharnos nuevamente. Los saludamos, jefe, Paul y el Seoc. Yo te voy a poner un apodo. El jefe y el Seoc, y yo también le voy a poner un apodo. Ex. El hopper. Ex delgado. El soplón. Ah, caray. No, dejen a lo mejor en Paul. Igual este video lo vamos a estar subiendo como Radio Godínez al canal, a la lista de reproducción que tenemos. De hecho, sí es cierto, si quieren checar algún, uno de los que hacíamos antes, los pueden buscar en YouTube como Radio Godínez. No sé si en la página de FaceTime está. Este, más probable en YouTube. Bueno, sí en YouTube los pueden ver. Bueno, lo pueden escuchar un rato y también. Son temas interesantes que a lo mejor son atemporales, o sea, no quiere decir que ya pasaron de moda. Algunos, algunos que todavía, pues que ya pasaron de la pandemia, todo eso, pero trataremos de actualizarnos y cada semana, cada 15 días está grabando algo diferente para que ustedes tengan más información, este, puedan compartirlo con sus amigos, familiares y puedan compartirnos a nosotros, este, por lo que ustedes hayan vivido o experiencias o datos que no sabemos acá de este lado. Exacto. Sale. Pues bueno, pues vámonos. Un gusto. Vámonos. Gracias. A ver, yo vas a járale ahí. No, a ver, es que no lo he hecho. A ver, ponle ahí, finalizar. Saludos, amigos, finalizar. Ahí está.